Bienvenidos a INDEX, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias. Hoy nos visita el Dr. Martín Parcellis. Martín es Ingeniero Electrónico y Doctor en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Quería preguntarte, vos siendo ingeniero has tenido en tu desarrollo profesional y como investigador un enfoque más vinculado a la filosofía de los temas de la investigación. En general, yo creo que casi todos los que en algún momento nos asomamos a la filosofía o a disciplinas diferentes de las que resultaron nuestra primera especialización, tiene que ver con alguna pregunta diferente, alguna pregunta que no estaba respondida en las carreras originales. En mi caso, tiene que ver con, bueno, algunas preguntas que tenían que ver con cuestiones epistemológicas. Los electrónicos tenemos algunas preguntas adicionales a veces cuando aparece la física cuántica y ese tipo de cosas que ya de por sí han disparado históricamente muchos cuestionamientos nuevos. Y bueno, a partir de ahí había algunas preguntas epistemológicas, pero también había otras preguntas asociadas a cómo pensar los artefactos, cómo pensar las cosas que nos rodean todos los días. Y eso en realidad viene incluso antes de mi carrera de grado como ingeniero, porque vengo de una escuela técnica también, y también hubo siempre una especie de asombro por lo que uno podía hacer. Éramos muy chiquitos en el colegio secundario, pero la realidad es que éramos capaces de hacer cosas que tenían algún tipo de efecto sobre otras cosas y sobre otros. Y eso siempre me pareció muy, muy, muy interesante y nunca hubo una respuesta sistemática para explicar eso, ni en el colegio secundario, ni en las carreras de ingeniería. Y estas cuestiones que vos traes en tu recorrido intelectual, siendo docente en las carreras de la UCA, estás en comunicación, en publicidad. ¿Podés transmitir algo de esto? ¿Aparecen las clases? ¿Qué recepción tienen los alumnos? Bueno, sí, aparecen las clases. Por lo menos trato de que la primera parte de cada uno de los semestres, en publicidad, en periodismo, en digital interactiva, tratemos de analizar un poco de qué se trata este fenómeno. Con mi experiencia un poco de aula, de introducción a la ingeniería y otras materias, traté de sintetizar y de compactar un poco una serie de problemáticas que hoy son las que se están discutiendo en el ámbito académico con respecto a la tecnología y tratamos de discutirlas en clase, tratamos de hacer una síntesis de distintas corrientes de manera tal de que aparezca el problema. Porque, en general, los millennials no lo ven como un problema. Es decir, hay mucho confort, a veces justificado, pero a veces un poco exagerado con respecto a lo que está pasando con las tecnologías. Junto con Gustavo Giuliano y Fernando Niki, participaron en un concurso que hizo la UCA, que buscó el trabajo interdisciplinario, esto de desarrollando ideas y talentos, y publicaron en la enseñanza de la ingeniería y la educación tecnológica un desarrollo humano a la luz del aduato sí. ¿Cuáles son las ideas principales de este trabajo? Bueno, las ideas principales tienen que ver, primero, con la lógica de la convocatoria, que es muy interesante, esto de cómo poner en el aula ciertos mensajes que están asociados a la encíclica. Y te diría que un poco la gran síntesis de trabajo entre nosotros tres asociado a la encíclica tiene que ver con una especie de asombro que se canaliza en un trabajo conjunto. Un asombro basado en que no esperábamos que una encíclica hable de las cosas que hablábamos nosotros desde hace muchos años y, sobre todo, asociado a un marco teórico relativamente incipiente de pocas décadas, como es el campo de los estudios desde la sociología o desde la filosofía de la tecnología. A partir de ahí, creo que tomamos dos o tres ejes importantes del audato sí, uno tiene que ver claramente con el ecológico, otro eje tiene que ver con lo que implica la relación entre unos y otros mediados por tecnología y, además, con algo que es muy fuerte en la audato sí, que es la cuestión de la casa común. Entonces, ya no solamente es nuestro entorno sino también nuestra relación con el entorno sino la relación también entre nosotros y de qué manera lo gestionamos. Y, en ese sentido, la encíclica tiene exhortaciones bastante fuertes con respecto al modo en el que se hace tecnología hoy y al modo en el que, de alguna manera, nosotros estamos viviendo en función de eso. Por lo tanto, era un tema muy nuestro. Y, desde tu perspectiva, desde este enfoque, ¿cuál te parece que son las cualidades que deberían distinguir a un investigador? Bueno, hay muchas clasificaciones en el mundo de la investigación. Funcionalmente, a mí siempre me resuena la monodisciplina y la multidisciplina. Entonces, si bien necesitamos conocimiento profundo y específico de muchas disciplinas, la física, la química, por nombrar algunas de las duras, o la biología, suelen tener una lógica interna muy difícil de... o son muy impermeables a otras miradas. Y, de alguna manera, evolucionan en función de eso. En cambio, los que estamos un poco fuera de la hiperprofundización o hiperespecialización en una disciplina, creo que, básicamente, uno de los primeros problemas con los que nos encontramos es tratar de entender distintas racionalidades. Y entender distintas racionalidades implica que tenemos que ser intelectualmente flexibles, por un lado, y, por otro lado, encontrar algunas vías más o menos creativas para lograr alguna síntesis, para mejorar la descripción de los fenómenos, crear modelos y, a función de ellos, poder actuar nuevamente en la realidad. Martín, muchas gracias por tus reflexiones, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en un próximo programa de INDEX, el espacio donde la ciencia cuenta sus historias.